7 Days to Die Tenemos Bueno, para hacer 5 minutos Y para hacer O sea, 5 minutos, 30 minutos Y 26 minutos para hacer 8 de fertilizante 8 8 es poco, es bastante poco Pero Da la curiosidad O casualidad, mejor dicho Que cuando acabé el episodio me puse a investigar Cómo conseguir estos recursos más fácil Porque me parece que el fertilizante es como que Demasiado cheto, demasiado difícil De conseguir, ¿no? Así que busqué cómo lo podía conseguir fácil Oh, oh No tenemos más espacio Y resulta Que en los biomas quemados Vale, os enseño dónde está el mapa En los biomas quemados Creo que era Creo que sí, eran estos biomas Creo recordar que es en el bioma quemado El de la nieve no Y el radiactivo tampoco Lo miraré Pero creo que es en el quemado Que hay unos puntos pequeños, ¿vale? No sé si lo veis Pero aquí hay un puntito negro Aquí también Y aquí también Y aquí también Creo que cada puntito de esto es uno de fertilizante Así que Lo que aquí también hay No sé qué es A lo mejor son piedras A lo mejor son piedras Pero Creo que en los biomas quemados Hay fertilizante Y mucho fertilizante Así que Iremos a investigarlo Porque vi en un videotutorial Que en el Alpha 16 En la que estamos Se puede conseguir Fertilizante así Pero bueno Lo que vamos a hacer hoy Es la horda ¿Vale? Iremos a Como es pronto Iremos a Allí a ver Pues a ver esto A ver si conseguimos A ver si conseguimos Fertilizante de este Y aparte Pues hay que hacer flechas Tenemos mucho Mucha mezcla de hormigón Y nos enfrentaremos A la horda Básicamente lo que haremos Es enfrentarnos a la horda Ok Esta mierda La tendría que dejar Esto Creo que lo voy a Despedazar Los tres ¿Eh? Porque no me interesa Tenerlo Y me ocupa espacio Así que Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y ya está ¿No? La linterna La podemos dejar también Y creo que ya está Me haré unas cuantas flechas A ver Saetas Quiero decir Saetas Haremos doscientas Y lo que sobre Para aquí dentro Que son cincuenta plumas Y ya está Y creo que vamos Bastante chetos Para la horda Comparando Diciendo Sabiendo que tenemos La La estructura De esa cheta Hay cojones Aquí Así que Vamos a comer A beber Y También de paso Iremos a ver El cultivo Voy a coger Comida y bebida Aquí tenemos Esto y esto Bueno Mejor me cojo Todo Ahí Y dejaremos Esta carne cruda Aquí Que no sepa Que la llevamos Encima Y tenemos Ciento dieciséis De carne Vale Recordad que Lo que queremos Hacer son Guisados Vale Así que esto Se queda ahí Esto no está Haciendo nada Esto no tiene Combustible Pues Vamos a coger La mitad Y lo ponemos Aquí Y que vaya Haciendo Cemento Y esto Ok Vamos a ver Como está Todo Hoy Es la horda Así que Hay que ir Atentos al tiempo Y esperemos Que la horda Vaya bien Vale Vámonos A ver Como está El cultivo Este que hicimos El otro día Vale Pensaba que oí algo Vale Aún no se puede Recoger Supongo que mañana Se podrá recoger Todo Así que Voy a investigar Si es en el bioma Quemado Que se puede conseguir Fertilizante Iremos a coger Un poco de fertilizante Y pues Después Iremos a la horda Y recemos Todos Porque vaya bien Airdrop Airdrop Y victoria Vale Después iremos ahí ¿Veis? Estas manchas Nos suenan De algo Estas manchas Nos suenan De algo Un fertilizante Estas manchas Son De que De fertilizante ¿Las veis? Las manchas ¿Veis lo que os digo? Otro fertilizante Ya llevamos Tres Creo Buah Es que ¿Veis la rapidez? El problema El problema es que No sé muy bien Donde está El fertilizante No se sabe Con mucha exactitud ¿Pero veis Estas manchas? Bueno Esta mancha No Esta mancha Creo que no Esta mancha ¿Veis esta mancha? Esta mancha En teoría Tiene fertilizante ¿No? No sé dónde Pero en teoría Debe tener Ahí está Vale Lo habéis visto Vale pues Si picamos por aquí Todo el tiempo Conseguiremos Mucho fertilizante Vale Lo veis ¿No? Todas estas manchitas Son de fertilizante Todas estas Son de fertilizante O sea que En vez de craftearlo Podemos venir aquí Que es mucho más rápido ¿Lo veis? Otro de fertilizante La verdad es que Es bastante más rápido Jodáis A lo mejor La pala la tendría Que arreglar Ah la arreglaré Habría que ir a casa Buscar Más Hierro de este Pero por lo menos Ya podremos empezar A sembrar más O sea Poner más fertilizante Donde tenemos Todo eso sembrado Para que crezca Más rápido O En más cantidad Vale Aquí también hay uno De fertilizante A ver Dámelo Más para allá Es que Es muy difícil saber Dónde está exactamente Vale Ahí está Y aquí también Habrá otro Míralo ¿Cuánto llevamos? Nueve A ver Recordad que necesitamos Unos 70 ¿Ok? Pero En casa Tendremos que esperar Media hora Que se haga uno Aquí solo habrá que esperar Pues un ratito Cogiendo Vale A ver Repar Ok Vale Vamos a ver Que nos trae Este airdrop Espero que algo bueno Iremos a casa Uy Bueno Esto no lo podemos leer Una metralleta Que nunca viene mal Y bueno Todo lo otro Está bien Vale No nos quejaremos Este airdrop Vamos a casa Cogemos Cosas para repararnos Las armas Que he visto Que están bastante Jodidas Y Nos iremos Directamente a la horda A colocar Todo lo que falta Porque faltan Bastantes cosas Que colocar Y ya está Y Directos a la horda O sea Es que No queda otra Bueno Espero que vaya bien Tengo miedo A que los zombies Se cuelen por debajo De esta estructura Que he hecho Porque Como lo he hecho Así en horizontal Tengo miedo Bueno No no Iba a decir Podemos poner El fertilizante Pero no ¿Cuánto he cogido al final? 27 Bueno Un día que tengamos más tiempo Pues Coño Me ha quedado bug Joder Vale Me había quedado bug Algún día que tengamos tiempo Pues cogeremos mucho más Vale Pero 27 está bien De momento Dejaremos Esto aquí Todo juntito Y Bueno Lo otro Bueno no No nos llevaremos nada Encima Porque si no No tendremos espacio Dejaremos todo lo que podamos aquí No puedo dejar arena fina Habrá que hacer otro Otro inventario Y no he comido ni bebido Habrá que comer y beber Y habrá que hacer una cosa de estas Para ordenar Y la metralleta Bueno la llevaremos Las balas ¿Las llevo todas? Prefiero llevarlas todas ¿Eh? Si parece ser que si Que las llevo todas La metralleta Me la llevo Pero no creo que la vaya a usar Porque La estructura anti hordas Debería funcionar Y Y no necesitar eso Eh Hierro forjado Necesitamos Hierro forjado En grandes cantidades Que no tenemos Solo tenemos 22 ¿Me puedo hacer algo De hierro forjado? Hierro forjado Vale a ver Vamos a ponernos unos cuantos Vamos a hacer 300 ¿Vale? Vale Veo que podemos hacer Son 16 minutos Evidentemente no podemos esperarlo Porque tenemos que ir a la puta Horda Pero bueno Si nos podemos llevar unos cuantos Son las 5 de la tarde Casi Y hay que llegar hasta ahí Y colocarlo todo Madre mía Madre mía Que no me da tiempo ahora Trampilla Necesito una trampilla Como la que tengo fuera Escotilla Creo que se llama Escotilla Escotilla de chatarra de hierro ¿Puedo hacerla? Sí Vale Pues pondremos esta Esto es para entrar y salir Desde la escalera principal Aunque ahora que pienso ¿Para qué? Bueno La haremos por si acaso No sé si los zombies Saben subir escaleras Supongo que sí Ok Nos llevaremos esto Y ya está Y que sea lo que Dios quiera Espero que no se nos rompan Mucho las armas Porque si hay que reparar Algo con hierro forjado La liaremos A ver Sube aquí No tenemos tiempo que perder Vámonos Ok Perfecto Ya estamos aquí Vale Mejor dejamos la moto Alejada No sea cosa que Los zombies quieran cargársela La dejamos aquí aparcada Y Vamos a colocar Todas las Las cosas Y Tengo mucho miedo Me da mucho miedo Lo que pueda pasar Me da Mucho mal rollo Mira Este zombie Viene a por nosotros Vamos a dejar que caiga Bueno No sé si va a caer Supongo que sí ¿No? Pues Sí Va a tomar por culo Vale Ok Bajamos por aquí Perfecto Y Esto Es de lo que se va a tratar Toda la Toda Toda la Lo de los zombies Va a ser así O sea Toda la horda va a ser así En teoría Va a ser así De fácil Y cómo es posible Que esto no esté fraguado aún Si llevamos un montón de episodios Con esto de hecho Ve Vamos a Colocar Esto Que nos deberían sobrar Y las vamos a poner Igual que estas Copiar Y las vamos a poner En la misma altura Por Dios Así Ok Las pongo primero De aquí en medio Para que Les estoy poniendo bien Sí Para que hagan Soporte ¿Ok? Que no quiero que se me caiga Todo encima Básicamente porque me mata Y en esta de aquí Hay que quitar una escalera Que supongo que será Esta En esta de aquí Hay que poner La trampilla Que es esta La trampilla esta De chatarra No Aquí no Arriba Ah pues no era esta La que había que quitar Había que quitar Esta escalera No Si Sabía que me iba a equivocar Ah Aquí Ok Vale Veis la idea ¿No? Supongo que sí Si no eres muy tonto La idea la ves Ah Por favor Ponte Ahí Copiamos otra vez esto Que no sé por qué Que se ha quitado Y lo ponemos Fuck Joder Vale pues espero que no se caiga ¿Cómo lo puedo poner aquí al lado? Ahí Ok Perfecto Vale pues Nada Acabo de colocar esto Y a la A la horda que vamos ¿Eh? Me he equivocado ya Si He puesto una mal He puesto una mal Que ahora la quitaremos Vale pues A la horda Ok Vamos allá Estoy listo Bueno Es verdad lo que estoy es acojonado Tengo miedo de que vayan tan corriendo Corriendo tan rápido Que se pasen de largo Empieza la horda ¿Por dónde vendrán? Tengo miedo de que caigan aquí encima O que no sepan dónde estoy También eso No había pensado Vale Vienen por aquí Venid Estoy aquí Ah se ha metido una hostia Ah Vale guay Vale una menos Otro menos Venid aquí por favor Vale le están metiendo hostias ¿Por qué no va a cojo este? Vale Ok Vale No me tengo que poner nervioso Perfecto Muertos Vale Los jodidos son Los que ¿Se ha roto algo? No Los jodidos son Los putos listos Que van de pie Ahora Tío Son tan difíciles de matar estos Y ahora hay que quitarlos de aquí Y de paso Coger carne Perfecto Uy ¿Y este qué hace aquí dentro? Sin botín Ok Hay que Coger el loot Vale Ese le está dando A eso Que no quiero que le den Tú ¿Dónde vas? ¿Listo? Ven para acá anda Capullo Que es un capullo Tío Me cago en todo A tomar por culo Y así le puedo lootear Súper fácil Que lo bueno Bueno Súper fácil Tengo que lootear Antes de matar a otro Porque si no No sé Cuáles he matado Y cuáles no Y lo bueno es que Como estoy aquí dentro Y puedo ir reparando Las estructuras No tengo Miedo A que me la rompan Ok Sin tocar Nada Muere Hijo de puta Sin tocar Nada Sin tocar Nada Voy A A destrozarlo A destrozarlo A quitar todo esto Bueno Quizá no Vale Estoy un poco nervioso aún Es la primera vez Así que es normal Pero no sé Es que Hay mucho Muchos zombies De momento Está todo sin tocar Así Venga Sin tocar Pues nada Hay que ir Sin tocar Oh Gracias Hombre Sin tocar Sin tocar Aquí Sin tocar Ah Sin tocar Coño Nada Nada Hijo de puta Quitad Hostia Vale Atomar por culo Sin tocar Sin tocar Tengo que ir alerta Con los pinchos Que no se rompan Porque están todos Aquí metidos Y el problema Es que creo que No puedo repararlos Ahora mismo Los pinchos Porque claro Están todos aquí metidos Y yo no puedo Reparar Coño Se ha oído como si Lloras un zombie O que A ver Sinceramente Es fácil O sea No lo vamos a negar Es bastante fácil De momento No hay muchos zombies Así que Fácil es Ok Porque no puedo Pegar un hachazo Porque está roto Perfecto Reparar Uff Que caos A ver Hija de puta Como ha llegado Aquí arriba Hay que cargarse Esta Hay que cargarse Esta A tomar por culo Vale Uff Pues no se como No se como ha llegado Ese ahí Ese Ha tomado por culo Sin tocar Eso es que Algunos ha empujado Con otro Porque no es normal Que lleguen ahí O la he fallado Vale Ok Veo que esta Está bastante tocada Así que Lo que podremos hacer Es repararlo un poco Vale Reparamos un poco Y ya está ¿Lo veis? Sin ningún problema Además Sin ningún problema Mierda Ya se han cargado Un pincho No he contado No he contado No he contado con eso Mira que he contado Con muchas cosas Pero que se cargasen Un puto pincho No he contado A tomar por culo ¿Hay un zombie aquí vivo? Oh Gracias hombre Gracias hombre Dios que me has dado Cabrón Vale Mierda Han roto Un puto pincho De los cojones Han roto Un puto pincho De los cojones Ok ¿Qué hora es? Buah Que no son las 12 Que ha pasado una hora O sea Dos horas A tomar por culo A ver Pincho ¿Puedo hacer un pincho? Aquí ahora Así Pincho de hierro ¿Puedo hacer un pincho de hierro? Sí Joder Pero si está este aquí Tocando Los cojones No sé si voy a Poder hacerlo ¿Qué cojones? ¿Qué estás escalando? ¿Y este gordo? A tomar por culo gordo No estoy looteando Tanto como me gustaría Pero es que es muy complicado Cuando tenga más práctica Pues a lo mejor Iré con más Calma Y podré Lootear mejor A ver Pincho ¿Es que ya tenía Hecho uno? ¿Copiar? No puedo Porque están todos aquí Oh Joder Qué pesadilla Quita Hostia Lootear Tampoco llevan Muchas cosas Los combis No es que No puedo llegar No puedo llegar ahí Tengo que esperar A que Se vayan Voy a quitar Estos de al lado Por si acaso Sin tocar Nada Mira Se ha metido ahí abajo Ahora se andará Supongo Vamos Sin tocar Voy a Reparar este pincho Y este también Debería Por favor No No puedo ¿Me han dado? Me han hecho Un esguinte ¿Pero qué dice Chaval? ¿En serio Me habéis hecho Un esguinte Cabrones? Ahora Tomad por culo El zombie este Madre mía Un esguinte Me ha hecho Qué cabrón Vale Esto de no poder reparar Es una putada Vamos a cargarnos Los de aquí Un rato Sin tocar Sin tocar Que a estos No les hemos hecho Nada de caso Y se han cargado Otro pincho Y estos están A punto de romperse También Los tendremos Que hacer Más resistentes Los tendríamos Que haber hecho De un tier más Sin tocar Nada ¿Y esto Los puedo reparar ya? Es que no los puedo Reparar Ni siquiera Subo de nivel No No los puedo reparar No los puedo reparar ¿Y si los traigo Para acá? Venid para acá Anda Mátalo Mátalo Hijo de puta Wow Fuego me ha dado Joder Me están dando Así mismo A ver Que bastante relajado ¿Sabéis? O sea No pasa nada Pero Me han hecho Un esguince Hijo de puta Estos que están aquí Estos que están aquí Que no pueden subir Eso es una putada Si no pueden subir Cabrón Sube Ahí Ahí sube Ven aquí Bien 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 Cabrón Hay ese ahí Que está peleándose Solo Perfecto Sin tocar Para mí Y nada Ok Pues bastante relajado O sea No Se han roto algunos pinchos Pues mira Lástima No pasa nada Vamos a llorar la pérdida De unos pinchos Pero A ver Ni tan malo Va bien Porque vienen muy pocos zombies Supongo que Si vinieran más Pues yo me Me pondría un poco más nervioso Pero Bastante fácil ¿No? Yo creo que sí Voy a coger bastante carne podrida Porque ya sabéis que la necesitamos Para muchas cosas Sin tocar No sé por qué Me trae muy mal luz Por no decir ninguno ¿Sabéis? Bueno Me ha dado carne de zombie podrida A un zombie podrido A ver Vamos a reparar un poco Que para lo que cuesta Y lo haremos de otro tier Porque si no Ahí Vale Y ahora que no vienen zombies Pues sí podemos poner Mierda Dos pinchos más Por favor Bueno Me voy a hacer cinco Que para lo que cuestan Por favore Dame uno Y copiaremos la posición esta Hola ¿Copias esta posición por favor? Gracias ¿Por qué no puedo ponerlo? Porque hay zombies debajo Me cago en la hostia Sí que es verdad Que los zombies a lo mejor Se alejan un poco Pero los puedo lootear Igual Lo que me preocupa es ¿Por qué cojones No hay zombies ahora? ¿Me he cargado todos los zombies Que iban a venir? ¿En serio? Bueno Ni tan mal Voy a A coger la carne Supongo que dentro De un rato Vendrán más ¿No? Supongo No sé Es que me ha estresado muchísimo Ni siquiera he mirado a cámara Porque estaba súper concentrado Con esto Ha sido complicado Ala Sin tocar Vale Los puedo Los puedo destrozar desde aquí Perfecto O no Sí Perfecto Y perfecto Ahora los pongo aquí Uno Y dos Y mejoraré esta hilera Que no sé por qué no lo he hecho Porque lo tendría que haber hecho Y ese pincho Si se rompe No lo podré reparar A lo mejor no tendría que haber puesto Esto aquí Que veis que Tiene mucha vida En verdad No le han tocado casi nada O sea Es verdad que le han tocado algo Pero Será por hormigón ¿Sabéis? ¿Cuánto tenemos? 1800 ¿Sabéis? No hay ningún problema con esto De momento Esta a lo mejor Es nuestro mayor problema Que no la podemos lootear desde aquí Que Que se nos haya colado Es un problema Sin tocar Bueno 83 Dólares Ni tan mal Pues nada Hostia Esto está muy roto Que se nos rompa ahí Sería una putada Joder Que se nos rompa algo ahí Sería una putada He oído un zombie He oído un zombie Pero no sé dónde ha caído Pues no Vale Y ahora Ya estoy lleno Entonces Venimos aquí Y ponemos Pues las cosas Así Bueno Ponemos unas cuantas cosas Podemos poner Todo esto Que no lo vamos a usar Porque tenemos cosas mejores Por ejemplo Por ejemplo Ahora Porque tenemos tiempo de sobra No Esto es nuestro No Esto no es nuestro Esto es nuestro Esto no es nuestro Todo esto será para vender Así que lo podemos dejar ahí Y este zombie Que acabo de lootear Coger esto Y ya está Y así de fácil Así de fácil Se hace Se hace Un Ay No me va a salir Sí, sí, sí Y así de fácil Se hace esto Usar Nos hemos roto Una pierna Por 16 minutos Pero no pasa nada En dos En una hora y media Acaba la horda Y ya está O sea No sé Muy pocos zombies Podemos poner Que ponga Que vengan más En verdad Podemos poner Que vengan más zombies Si vemos que es demasiado fácil Ponemos que vengan más Cuanto más vengan Más luz tendremos Y más nivel subiremos Es que me extraña tanto Que no vengan zombies Voy a mirar Porque podemos mirar Porque esto no es peligroso Lo que estoy haciendo Ya que no pueden acceder aquí Y vamos a ver Pues nos hemos cargado A todos los zombies del mapa ¿Qué es eso? No sé por qué no viene Ah Estamos inadvertidos ¿Por qué estamos inadvertidos? Eso es que ya ha acabado la horda Ya está Hemos acabado la horda Ah Es que ya hemos acabado la horda Pues vale Pues vale No sé si se ha bugueado O es que es así ¿Veis que estamos inadvertidos? Eso es que la horda Ya ha acabado Porque durante la horda Estamos cazados También es verdad Que no veo ningún zombies más Vale Pues lo dejaremos por aquí Llevo una hora grabando Así que No he grabado poco La horda Ha sido muy corta El episodio será corto Supongo No sé A ver Han venido muchos zombies Y es que ha sido muy fácil En verdad Así que Nada más Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos en el próximo Madre mía Que fácil ha sido Joder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!